Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Amigos de Espacio Forrajeros, muy buenos días En esta oportunidad vamos a hablar de los factores que afectan a la calidad de corte de alfalfa En primer lugar, para lograr una muy buena calidad de corte Lo que tenemos que apuntar es al filo de las cuchillas Lo cual es fundamental para el cuidado de la alfalfa Y para lograr un rápido rebrote y de esa manera volver a entrar Al lote en la menor cantidad de días posible Haciendo de esta manera una operación muchísimo más rentable No debemos descuidar que lo que paga el costo de producción En lo que es el corte de alfalfa, el aprovechamiento Es el volumen de forraje Nosotros cuando tenemos forraje Si bien muchas veces se comercializa por unidad O se comercializa por kilos Lo que tenemos que tener en cuenta es que la maquinaria nos cobra por hectárea Entonces, cuanto más volumen de forraje tenemos por hectárea Menor va a ser el costo productivo Cuando nosotros empezamos a tener cuidado en el corte de la alfalfa Principalmente con el filo de las cuchillas Vamos a tener una tasa de retorno al lote mucho más rápido El otro punto a tener en cuenta cuando operamos máquinas Sobre todo máquinas de arrastre tirado por tractor Es la aceleración de ese tractor Que debe ser siempre hecho con la mano Para tener un régimen constante en las RPM del motor De la misma manera trasladar ese régimen constante La toma de fuerza Y de esa manera también tener una velocidad de giro de los platos Que no corte tanto por impacto Sino que ayude a cortar por filo en el filo de las cuchillas Siguiendo con el tema de producción Lo que tenemos que considerar es la altura de corte de las alfalfas La alfalfa responde muy bien al rebrote Cuanto menor es la altura de corte Por supuesto sin dañar este rebrote Si nosotros cortamos a 10 centímetros Respecto a cortar a 5 centímetros de altura En 3 cortes la diferencia por hectárea Es de aproximadamente entre 1000 y 1200 kilos de materia seca por hectárea Lo que podríamos estar hablando de 2 rollos por hectárea cada 3 cortes Con lo cual la regulación de la altura de corte es fundamental Por último hablamos de velocidad al momento de cortar Cuando nosotros vamos a condicionar el forraje Y incrementamos la entrada de forraje a las cortadoras acondicionadoras Los rodillos alimentadores empiezan a trabajar de una manera mucho más eficiente Por lo cual al aumentar la velocidad de trabajo Nosotros estamos incrementando el flujo de material a través de la máquina Y el sistema empieza a ser mucho más eficiente Resumiendo Filo de las cuchillas Tener en cuenta siempre de tener un juego de cuchillas arriba del tractor Para no afectar en ningún momento esto La velocidad de giro de los platos Que tiene que ver con la aceleración del tractor Que debe ser constante Y la velocidad de trabajo de la máquina Para poder incrementar el flujo de forraje A través de la cortadora y condicionador Y hace hacer todo el sistema mucho más eficiente Y minimizar costos de producción ¡Gracias! ¡Gracias!